Realmente no sé por qué te sientes el rey, el rey soy yo, así que respeta rango, ¿ok? Te falta demasiado para llegar hasta Roma y no vas a llegar preguntándole a las personas ni caminando, eso no es broma, te sientes muy chistoso pues hoy en día te vas a comer mi paloma Soy el rey de este círculo y de este circuito, aunque te duela en tu país soy favorito No te caigo a cuentos, ya lo habías imaginado, lo sabías de hace tiempo, lo conocías del pasado La seguridad mía es algo demasiado elevado, algo que no tienes tú, pero que siempre has buscado Adiós Eleven, estás perdido en esta fecha, ¿por qué te vi a los ojos? Eso la gente sospecha Porque me lo pediste, pero luego aflojaste, porque me puse el hardcore perrito y te cagaste Como, cómete el plátano, no estés de muérgano, no seas tan zángano, tumbo tus tuétanos Y no soy enciclopedia, solo soy el en sí que vino a causarte una tragedia A volverte mierda, a cambiarte la vida, la vida no tiene precio y menos mi iniciativa Voy a compartir la gente con la mano arriba y partiré a este rival que no tiene ritmo